De manera oficial, se calcula que el 90% de los michoacanos desplazados manifestaron su rechazo a regresar a Michoacán y solo un 10% de ellos condicionó un eventual retorno si las condiciones de seguridad mejoran. Ante ello, se espera que se firme un convenio con el alto comisionado de las Naciones Unidas para crear un programa piloto que permita a 300 desplazados dirigirse a estados del país más cercanos a Michoacán si su condición se lo permite y comenzar su vida. No obstante, se estima que quienes desean quedarse en la ciudad de Tijuana lo podrán hacer, salirse de los refugios, buscar un trabajo, una vivienda y quitarse la etiqueta institucional de refugiados. No obstante, el flujo de desplazados es permanente, no se detiene más por las condiciones que se viven en los lugares de origen. Según datos oficiales, en 2021 el estado de Michoacán fue la tercera entidad más violenta del país, con un registro de por lo menos 2.732 homicidios. Luego de años de estas condiciones, Michoacán se ha convertido en uno de los focos de la crisis de desplazamiento forzado que vive México. En los últimos siete años, 12.000 personas se han tenido que desplazar de sus hogares en Michoacán, principalmente por violencia y pobreza. Actualmente en la ciudad de Tijuana existen más de 4.000 refugiados michoacanos, siendo los municipios con más desplazados, a Patzingán, Uruapan, Aguililla, Morelia, Mújica, Tarímbaro, Tacámbaro, Jacona, Marabatío y Lázaro Cárdenas.